El hombre termina tendido en la vereda y es cuando se llama al 911 cuando llegó personal policial a este lugar puedo constatar que se trataba de un hombre de 39 años que estaba justamente allí tendido sobre la vereda pero que tenía un puntazo en una de las tetillas, sobre todo en la izquierda y eso es lo que le habría provocado la muerte. Bueno, inmediatamente por supuesto que se comenzó a investigar qué había pasado y de acuerdo a los testimonios se sospecha de una mujer que habría sido la que tras esa discusión le habría generado esta herida mortal a este hombre de 39 años que fue identificado como Ángel Paolo Rocha Centurión, domiciliado en Luján de Cuyo. O sea, una mujer lo apuñaló, esto que decían parecía que le pegó un cabezazo primero pero cuando se acercan tenían la apuñalada, bien marcaste abajo de la tetilla y se dio la fuga. O sea, no sabemos ni quién es. Por ahora no, no hay precisiones acerca de la identidad de esta mujer lo que sí, esto que comentaban algunos testigos que la pudieron observar que tras esa discusión le da ese cabezazo después al parecer todo indicaba de acuerdo a los testimonios que el hombre solamente había caído tendido en la vereda por el golpe. Por el golpe. Pero bueno, cuando ya llegó personal policial constataron y también del servicio de emergencia coordinado que en realidad tenía una herida de arma blanca en este caso y que había ocasionado la muerte de este sujeto pero la mujer se dio a la fuga. Por lo tanto, se está investigando y se va a tomar en consideración las cámaras. Eso te iba a decir, seguramente hay cámaras en algún lugar, viste, que voy y hay cámaras por todos lados. Claro, si funcionan, siempre son fundamentales en este tipo de casos para poder esclarecer y también para poder ver los movimientos que se dieron en torno al hecho. Bueno, lo cierto es que por ahora no se ha dado con esta mujer que sería la principal sospechosa de este presunto homicidio.